Buenas tardes mi gente de Puerto Rico, les vengo a presentar otro video Este, en anterior no me gustó mucho porque no, no, no entendieron mucho, pero en esta, yo estoy una pendida de mi abuela murió hace un mes y bueno no, hace un mes no este, hace unos cuantos años y ya me han pasado cuatro y luego, lo cumplió el día del ogro el lunes pues, me sigo, pero es que estoy muy triste quiero enviarles saludos a mi gente de Puerto Rico quiero enviarles saludos a Frank, a Julio, a Yelis y a Mariano, que es que las amo con todo mi corazón Bye